Yo lo único que le voy a decir a la gente es, no se les olvide que a Diego Coca le trajeron refuerzos, a Miguel Herrera le trajeron refuerzos, a Siboldi le trajeron refuerzos, a este señor en la jornada 3 no le han traído un solo jugador. Nada más piénsela eso antes de volver a escuchar. Pero le trajeron al mejor refuerzo de todos que es el señor Profe Ortega, Oscar Ortega. Es un refuerzo que ya vimos cómo se... A ver, no, no, y no se lo agarren así, por Dios santo. No se lo agarren así ustedes. Si ustedes se jactan de ser personas pensantes del fútbol, tienes que ver cómo cerró Tigres. Y no le hagas así, Santiago, no le hagas así. Porque tú sabes que el Tigres que hemos estado viendo, que cierra los partidos jugando más abajo del ritmo del rival, ayer arrinconó la América en la parte física, y apenas van tres jornadas. Cerró con 52 chamacos el América, con todas las fuerzas básicas. Ah, con mayor razón, un equipo que no se debe de cansar, y se le arranaron las piernas a los jugadores. Y Tigres arrinconó al bicampeón de fútbol mexicano. No, pero ese señor tampoco va a hacer milagros. El promedio de este equipo es de 34 años de edad.